Música Vengo del sol en busca de un amor, de un amor que se ha de por aquí porque a mi él me gusta enamorar Alá, muchacha de prodito Michoacán Soy de Puro Andiro, soy de Puro Andiro, soy de Puro Andiro Michoacán Soy de Puro Andiro, soy de Puro Andiro, soy de Puro Andiro Michoacán Música Ya pachangán, me voy a la piedra donde está la dueña de mi amor, linda flor que adorna la ciudad Amar bolitas perfumadas de verdad Soy de Puro Andiro, soy de Puro Andiro, soy de Puro Andiro Michoacán Soy de Puro Andiro, soy de Puro Andiro, soy de Puro Andiro Michoacán Les voy a hablar, también de San Martín, sin dejar, también Pastor Luis, porque ahí me pongo a platicar Con mis amigos de Zamora Michoacán, soy de Puro Andiro, soy de Puro Andiro, soy de Puro Andiro, soy de Puro Andiro Michoacán Gracias por ver el video